Que es sacrificio Y olvidarte si te quiero Como se quiere A un amor que es el primero Haz lo que vuelva Porque yo sin él me muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer por ti suspiro Qué mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De mirarte Solo un momento Yo no te culpo De sentir lo que ahora siento Pues te alejaste Y jamás te sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Diosito santo Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere A un amor que es verdadero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Yo no te culpo Yo no te culpo Yo no te culpo Si jamás te vuelvo a ver